Música 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 Lars, bienvenido al Enduro del Verano Bienvenido a Argentina Argentina So, what's up everybody, we are back in Argentina with the Bighetti Guys We are going to race Enduro del Verano this time, we had a great time last year We are going to have a great time this year I want to say a massive thanks to Guntram from Cretec, he's been manufacturing one of the highest quality separation machinery in the technology industry Everything about this company you can find at Cretecseparation.com And a massive thanks to Guntram and all the staff over there for stepping up as the main sponsor for this trip and we are going to have a great time here in Argentina We are going to ride bikes, we are going to have fun, enjoy the weather and let's go and have fun watching this video So everybody as you can see we survived week one of the Argentinian trip, we had a nice week a lot of good weather, had a lot of good food we used the swimming pool here stayed at this great house the weekend the riding was pretty good, we had good results on Friday and Saturday Sunday was a bit unlucky with a big crash which you can see later in this video just getting away with three stitches only in my arm, so that's nothing compared to the crash, it could have been injured a lot worse, it is what it is so we are still alive we are staying in Argentina, we are going to do some more racing here got nice stuff coming up and hopefully you enjoyed this video about this week of the Enduro del Verano let me know what you think in the comments put it in the description and yeah that's it enjoy a week in my life of the Argentinian trip Where are we? Lars! Bienvenido al Enduro del Verano Bienvenido a Argentina Argentina hey guys we are in Argentina as you can see this year we have a little bit different bike this is my bike for Enduro del Verano it's a new model here it's in the magazine of 2024 bike so let's go have some fun Pampi where are we going? for what? for Enduro del Verano Good weather Good weather good D ¿Vale? 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 Así que llegamos a Argentina en Schott. Y tengo algunas cosas conmigo. Para construir la bicicleta. Así que estas son todas las partes que he llevado conmigo. He llevado en esa bag. Y esto va a ser mi bicicleta. Así que todavía hay algo que hacer. Gryps. Twin Air. Power Flow Kit. Escu. Changed sprockets. Filters. Kayaba Suspension. FxR. Handlebar. Y esto ha sido construido. El El Enzo en Holanda, drive on the street O no Yeah And here We drive on the beach To the track We are at the paddock here And there's no rules ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, espera. ¿Te gusta el poder? Así que tienen un camino. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en un organizado? ¡Ari! Un buen día en Villegasel. Si te pones el sprint y te pones en el piso y te encuentras a la calle. ¿Qué te pasa en tu nariz? Sí, para los que están preguntando qué pasa con mi nariz. ¿Qué te pasa? Me parece como... ¿Qué es su nombre? Guido de Rednose Rundir. No, en Lutteca, me hacía un sonido en el principio. Y a la calle 150 o 160. Y a la calle a la calle y también. Y a la calle de Rundir. Y a la calle de Rundir de Rundir. Hoy el sol se hacía con mi nariz. 29 grados hoy en día, la carrera es muy intensiva, así que si puso muy fuerte, no hay un segundo rest, porque si cerramos el gas, estás en las barras y no quieres tenerlo en esta velocidad. La velocidad hoy en día era de 70 kilómetros por hora, así que usamos el tercer, el cuarto y el fifth gear, y es intensivo, pero es diferente, es especial, no es nada como el Lecoucaire, no es nada como la Francia, no, nada, es más como un poco de combinación de enduro y rally, pero no es especial, hemos hecho bastante trabajo en la bicicleta, así que vamos a ir, es el día de mañana y normalmente tenemos el frío, el sábado y el sábado, así que preparamos las piernas en el weekend en mi underwear, ya, listo para el weekend, ya. Hemos cambiado la suspensión frente y el rear, hoy cambiamos la suspensión frente y el rear, diferente guía y diferente mindset, y qué es el número 5? ... No, ya, 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 ya. Now, las piernas geographias mueven, deberíamos ir, seienda llegamos. Estamos mideos, esta mi mecánico Juan, y aquí tienes el mismo hombre, Juan None dos a vamos a goimar. ¡Hajajajaj! Es el juez antes de la roba. Fernando haciendo un buen tings. Estamos en casa de la bossa. Esto es Tim. Y vamos a comer algo. ¡Asado! Vamos a comer asado. Ok, Aykona. Somos lo que tienes que estar en la calle. para nosotros esto es estilo argentino perfecto muchas gracias mi amigo agosto es perfecto es hora de bajar ah 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 muchas gracias mecanica y cuisinar perfecto oh hoy cumpleaños maría muchas gracias muchas gracias el rey te arrena gracias a vos qué clube a vivir hola hola 3 minutos es friday hoy tenemos el superprime supercross este es mi amigo el rojo dos y tenemos dos dos minutos de 8 minutos y una hora hoy vamos a tener fe y luz está detrás de la cámara hoy es luz detrás de la cámara el 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 se carrera mucha carrera de esta super y muchos gracias esta una de la carrera con Camille y Adrián Bueno, me dijo que no hablaba mucho de Adrián, pero miren Ahí está, Larson Merkel, un argentino a segundo puesto en este Super Tour de Verano entrega 2 y 100 Felicitaciones al piloto de Onda, Pinetti Motos Larson Merkel con el segundo puesto y ahora pasamos... Ahora voy a ser de DJ FAY FOCUS, eh Si, me saben los temas que tengo preparados Recuerden que mañana... Con Camille y Andrián Bambergren y la bandera de los Países Bajos con el neerlandés Larson Bambergren el festejo de los pilotos que no pueden sacar el corte Ahora sí Ahora sí, dijeros que dan un claro mensaje de lo que puede llegar a suceder en la jornada del domingo Bueno, y mañana vuelta también porque recordemos que tenemos la carrera sprint de la Film Sun Racing World Cup Buenas tardes El frío es todo fue dos veces, ocho minutos y un tiempo se ponen el segundo en el final tenemos un trofe me deseo que esto fueran euros El frío es un domingo Estamos en frío El frío, y mañana tenemos el primer moto El primer moto en 20 minutos entonces, vamos a la carrera como pueden ver Este carrera está estriendo Fue gas Fue gas el camino sobre el dunes lo más loco lo que pasa es que hay una carrera una carrera la carrera La gente va a ir nuts. La gente va a ir en el track. La gente va a ir en el track. Si lo haces en el track. Si lo haces en el track. Es 5 años de calidad. Pero vamos a ver el track race. Porque pensamos. Esta loco. Esto es como la partida. Esto es el track. Y esto es la partida. ¡Ey! Esto es loco. Esto es un kilómetro más. Aquí es el track race. Aquí hay una casa. Aquí hay una casa. Y no sé qué es. Y aquí hay un beach. Esto es por lo que me encanta Argentina. Es es loco. No puedes explicarlo. No puedes verlo. Esto es como regresamos a la casa. En la parte de... ¿Qué es? Severo. ¿Cómo fue tu día, Tim? Muy bien. ¿Y cómo te gusta esta atmósfera? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Esto es como lo hacen en Argentina. Muy bien. Esto es día 2. Estamos en el camino de la carrera. En la parte de la van. Quick reacción. Vamos a ir a día 2. Lars, ¿cuál es tu expectativa para la carrera? Sí. 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 David. 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 ¿Es tu moto de tuque? No. 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Tienes un hora de counter? ¿Nos? 90 plus... Plus 90 horas. Si es 10 horas, tienes 100 horas. Un poco de carne. Vamos a ir a café. Explica mi la situación. Estás conocido. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Eres un Dakar star? ¿Y ayer? ¿Eres un luchador de luchador? No. Yo era el hombre que trataba de estar con ustedes. Con los jóvenes. Con los jóvenes. ¿Y tú tenías el medio de la mano? Sí, tenías el medio de la mano. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Si me tragué, fui conesta. Ya. No. No. Pues lo tuve fue el objetivo, no iba a darme gracias. Ah, sí, esto fue genial. Tú me sorprendiste. Con el 12 litre tank. Sí, sí. No digas que soy mal. Yo tengo mal. Perfecto. Este fue mi objetivo. Así es. Este es nuestro escenario. Están trabajando en mi suspensión. Grande Luis. Luz. Tomy. No, Tim. No, Tim. Sorry, sorry. Colette. And we just did time practice. No, practice. There's camp shop. Ready for film race. 20 minutes. Full gas. Logo, logo. What do you think, Luz? Are you ready? Say something. Full gas. Cool gas. OK. 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 Good. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 esta mañana, mirad gracias muchas gracias de Holanda y Francia gracias todavía estamos vivos estamos viviendo en Argentina vamos a hacer más racing aquí en un par de semanas espero que te guste este video sobre esta semana de Enduro del Verano déjame saber qué piensas en los comentarios y eso es